Poder valerme por mí mismo y seguir adelante. El sueño de volver a caminar, estudiar y ayudar económicamente a su madre es el principal motor de Luis Arturo Rodríguez. Los sacrificios de su madre, de 58 años, han sido insuficientes para pagar los tratamientos médicos y la situación se agravó hace cuatro meses, cuando ella perdió su trabajo como conserje de una escuela. Mi mamá tuvo que buscar unos cuartos pretados de una bacteria muy fuerte que me salió y los medicamentos eran inyectados y ella gastó 17.800 pesos. Rodríguez perdió la movilidad hace seis años, cuando sufrió un accidente al lanzarse enclavado en un río de Vallaguana. Su cuerpo golpeó con una roca en el afluente y sufrió daños severos en la médula espinal. Yo duré aproximadamente casi cuatro meses hospitalizado, porque no se me podía mover, tenía que estar todo el tiempo a boca arriba. En el transcurso de ese tiempo se me formaron una llaga en mi cuerpo del caliente de la cama y cosas, que ya avanzaron mucho. Para Luis Arturo la posibilidad de volver a caminar también representa una oportunidad para estudiar, ya que a pesar de sus esfuerzos por recibir aunque sea clases de manera virtual, no le ha sido posible. Quería ir a la universidad para ser arquitecto y me gusta también el inglés, me gustaría hacer el curso de enfermería para poder ayudar a los demás. Además de una cirugía, los médicos les aseguran que las terapias de rehabilitación por un periodo prolongado le ayudarían, pero la falta de recursos le impiden pagar las sesiones. Que iba bien, porque todos mis reflejos y mis nervios aún están activos, gracias a Dios. Yo salgo temprano para poder jalar una goma que yo tengo para hacer ejercicio, para coger más fuerza en los brazos. Para ayudar con su situación, usted puede comunicarse al teléfono 829-395-2998 o depositar en la cuenta de banco que aparece en pantalla. Aunque Luis Arturo tiene sus extremidades paralizadas, dice que nunca detendrá su sonrisa y el optimismo de lograr sus sueños para continuar adelante. Carolina Cepeda, Noticias S.I.N.